Música De Caribe a flora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor te canto en el pueblo que adora A la nobleza y sentir de su gente acogedora A mi papia chiquita que me apoyó De corazón a Barranquilla yo le canto Esta tierra linda que yo quiero tanto Puta y farrabolla nunca lo delisa Cuando se trata de rubiar se improvisa Barranquillero que baila arrebatado Si te gusta mi melado no te me quede sentado Al sol del cuarón oza la arenosa Bla, 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 bla Ta, pa, pa, ca, ta, pe, pe, po, 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 tía En su eléctrico, que me lo llego diferente Y él es peluque comenzó Proge mi resolución Que lo sepa todo el mundo Que en barraquilla me quedo En barraquilla me quedo En barraquilla me quedo Que en tierra firme me quedo En barraquilla me quedo Dale violín a Alfredito Que en barraquilla me quedo Me está gustando Me está gustando La buta de la La buta de la Mi carnaval De cabarte Hay como una En barra Oye no me mates déjeme bozar Mátenme si quieres después del carnaval Oye no me mates déjeme gozar Mátenme si quieres después del carnaval Oye no me mates 王 no que tal Currucha, currucha, ¿cuál es lo que está? Currucha, currucha, ¿cuál es lo que está? Currucha, currucha, ¿cuál es lo que está? ¡Ari, Bobby! ¡Ja, ja! ¡De chame pa' y cena, pa' lo que tú quieras! ¡Epa! ¡Ey! ¡Upa! ¡Ey! ¡Upa! ¡Ey! ¡Oye, mi tú! ¡Afradito! ¡Dímelo, hombre! ¡Caya!